Daniel Di Producciones presenta Mano a mano con Monserrat Una charla íntima con un invitado de lujo durante 60 minutos Conduce Alfredo Monserrat Locución comercial María del Carmen Ramírez Muy buenas noches, muchas gracias por estar ahí, nosotros acá Bueno, como esto es radio, ustedes ya están viendo a la invitada Es radio, pero tiene cámara, entonces te están viendo Pero yo tengo que hacer la presentación igual Hoy nos visita una gran actriz y una gran amiga Una mujer que ha empezado su carrera desde muy chiquita, ya nos va a contar Y ha hecho todo, radio, televisión, teatro, cine Yo creo que en cine hizo desde el Club del Clan A Boquitas Pintadas con Torres Nilsson En televisión también ha hecho mucho Bueno, le vamos a dar la bienvenida a la señora Marta González ¿Cómo estás Marta? Gracias Alfred, un gusto estar siempre con vos Sabés que te quiero mucho Yo también a vos Quiero a toda tu familia Yo también a la tuya Bueno, muchas gracias Gracias por estar No, por favor Bueno, esto es una charla de café como hemos tenido algunas veces Es un ir y un y de vuelta Vamos de una pregunta a la otra ¿Cómo fue tu infancia? ¿Dónde naciste? Nací en el Hospital Rivadavia Viví siempre en Palermo Claro, en ese momento que yo vivía La casa era de mis abuelos a los que no conocí Digamos mis bisabuelos La hicieron, eran de la parte de mi mamá Que eran sicilianos O sea que soy gallega de la parte de mi papá Y italiana de la parte de mi mamá Como digo bien argentina, ¿no? Con las dos mezclas más Las dos inmigraciones más grandes que tuvimos, ¿no? Claro, claro La Tana y la gallega Y la gallega Y además del sur de Italia Y bueno, me crié en Palermo Lo que hoy es Palermo Hollywood Antes era Palermo solamente Palermo pobre, digamos Que se inundaba con el arroyo Maldonado Estaban las... Porque mis nietas me corrigen Yo siempre digo que yo vivía en Guatemala Entre un bol y firroy Que es como decíamos en ese momento ¿Viste? Nos decías Entre un bol y firroy No, Palermo Hollywood Hollywood también Hollywood Esto es Palermo Hollywood A tres cuadras de la estación Y ahora vivo después del otro lado Pero siempre en Palermo ¿Y tu infancia? Mi infancia, bueno Soy la del medio de cinco hermanos Son muy unidos los hermanos González Muy unidos Muy unidos Son tres mujeres y dos varones Tres mujeres Está Gerardo Mecha Que vive en Miami Y ahora viene acá Porque yo la semana que viene Cumplo 70 años Oh, qué bueno Después vengo yo Después viene mi hermano Gustavo Y mi hermana María Esther Somos cinco hermanos muy unidos Mamá siempre nos puso esto De la unión hace la fuerza Y nos contaba un cuento De un moribundo Que llamaba a sus cinco hijos Y que les pedía una varita a cada uno Y entonces los hizo atar Las cinco varitas Y les pedía a cada uno Que rompiera esas varitas Y nadie podía romper las varitas Entonces me desataba Y dice, bueno, ahora rompanla Una por una Entonces decía Que esto La unión hacía la fuerza Que nunca debíamos estar separados Porque si estábamos juntos Nada nos podía pasar Y esto lo fuimos Llevando a cada uno Durante muchísimos años Durante muchos Yo el año pasado estuve trabajando con Gerardo Y lo conozco hace mucho tiempo Y habla siempre con mucho amor De sus hermanos Y sobre todo de vos, ¿no? Ger, sí Yo los quiero muchísimo Estamos siempre Siempre unidos Siempre unidos Adiós, gracias Y ya estamos grandes Vamos a brindar Vamos a brindar Bueno, vamos a hacer un brindis Vamos a brindar Bienvenida y por los 70 adelantados Ay, no, no, no No estoy Ay, Dios mío, qué horror Bueno No se puede brindar antes del cumpleaños Lo digo No, bueno Pero vamos a hacer tantos brindis antes Y como esto es una Como hay una cámara Y Podemos hacer pausas Decime, Marta ¿Y tu papá? Mi papá era Un tipo sensacional Un laburador Pobrecito Yo ahora me acuerdo que Bueno, teníamos esa casa chorizo Que primero En verdad Mi mamá Alquilaba las habitaciones Claro Una gran laburadora tu mamá La gente en Canal 9 Me acuerdo que Ay, sí La querían muchísimo Claro Mira, teníamos la sala Lo que era la sala Y el primer dormitorio Lo que era el dormitorio Eso lo teníamos nosotros Y después mamá Alquilaba todas las Las habitaciones Era como un conventillo De lujo Pero ahí estaba Mi tía Josefina ¿Y tu papá Seció joven? No No, no No, no Mi papá falleció Mi papá me llevó Al altar a mí Ah, qué bueno Pero pobrecito Yo digo Cómo laburaba Porque Él se tomaba Las vacaciones En noviembre Y en noviembre Pintaba toda la casa No salía de vacaciones O sea Sí, sí No, no En esa época No existía Escuchame En esa época Dios mío En la época nuestra No había vacaciones No, no había La verdad que no Decía mi viejo Era esa para los ricos Claro También decía mi papá Y lo que cuesta Es para ganar El primer millón Después ya sos millonario Nada, mirá ahora Millón de qué ¿De qué? Nada Y ahora todavía Pero Hubo épocas Que el millón de pesos No era nada de nada ¿No? Debutaste muy chiquita Muy chiquita ¿Los cuantos? ¿Los cincuenta? Sí, sí Con la cuna vacía Mamá nos llevaba a todos A Gerardo Que Gerardo fue el primero Que empezó haciendo Una Una Publicidad De De un cacao Bueno De todo Y viste En esa época Sí, sí En esa época Que se hacía en blanco Obviamente Blanco y negro En blanco y negro Y Este Antes del cine Como se Sería ahora En televisión Y después Bueno Mamá nos fue llevando a todos Y yo Empecé con La cuna vacía Tenía cuatro años Me hice actriz Porque Este Nos entraba A los A los Chicos A los extras Nos entraba Último momento Claro Para que no hiciéramos lío Vos sabés que la cuna vacía Es la historia de Ricardo Gutiérrez Es el El médico Poeta Que creó El hospital De niños Sí, sí Claro Y Este Cuando vi Nos Entraron Nos pusieron En las camitas Cuando ya estaba Ensayada la escena No sabíamos nada No sabíamos nada Yo no sabía nada Parece ser que Y eso me acuerdo Que cosa tan chiquita Que como tengo la La Vi que Magaña Llevaba Al chico Que era actor Un juguete Y justo estaba La cama Frente A la mía A la tuya Y entonces dije ¿Y por qué a mí no? Estropeé Estropeé La escena La escena Pero Salió una actriz Porque me vieron Tan Predispuesta Porque realmente No sabía que estaban actuando Y yo lo que pedía Era un Un juguete Para mí La inocencia De los cuatro años Claro Y después hiciste También el mercado de abasto Participaste Sí, sí Con Lucas de Mare Que hice En verdad Aparte de extra Doblé Al chiquito Que El hijo De Tita Mere Lo que Lo El grito ese Que sale Es mío Pero me dio Un pellizcón Lucas de Mare Para que sea Este El cine realismo ¿No? Para Doblar Al chico Que le picaba Una araña ¿No? Claro Y fuiste haciendo Muchos Muchos trabajos Como digamos Y después a los nueve años En el 54 Este De Mamá se enteró Que necesitaba Armando Ille Lo iba a poner Este ¿Cómo se llama? Ahora se me cuesta A ver Esperá Porque acá tenemos Una ayuda a memoria Que por ahí está Año El último perro El último perro El último perro Año 54 Y creyó que Este Buscaban a un chico Y no Buscaban a una chica Dije Ay la llevo a mi nena Y me llevaron ahí Me tomó Don Armando Ille Por lo nada menos Que la La prueba Que se yo Me hizo Decir una En poema Y ahí Fui la gringuita Y don Armando Me llevó a la radio Así empecé a hacer radio Este Y bueno Después la televisión ¿La televisión Empezaste con marrones? ¿Hiciste algo? No, sí Pero eso Un bolo Pero Tanto Del viejo Canal 7 Con Ana María Campó Y José Cibrián Ana Ni me acuerdo Ana ama Pepe Sí, ni me acuerdo Ana ama Pepe Sí Bueno Este Que ya Ya tendría 13, 14 años ¿No? Cuando Cuando Porque protagonizaste Rápiz Lo primero que fue El 13 fue La hija a la gata Sí, como protagonista Sí, absoluta Porque mis hijos y yo Era anterior Sí Sí Ahí también Es un personaje importante Muy importante Pero yo antes Había hecho La contrafigura Nada menos Que de Que Norma Leandro Que hacía el teleteatro Palmolive del aire Sí Bueno Yo, bueno Palmolive del aire Y yo era la contrafigura Que pague el productor Sí Que pague Ah, imagínate Que pague Bueno Que nos traigan Paga champán Que pague también Claro Escuchame Este Y bueno Había hecho La contrafigura De Norma Era Norma Leandro Y Federico Lupi Y yo hice la contrafigura Y entonces Jacinto Pérez Heredia Sin decirme nada Me dice Bueno, mirá Te vamos a dar El protagonista De una novela Que compramos Estaba Gormestre En ese momento Claro De Cuba De Inés Rodena Ay, qué bárbaro Y me puso A hacer Me dio eso Y entonces Tu primer protagónico Fue la gata Ella la gata Ella la gata Y después vino No Después vino La chica del bastón Que no fue bien Que fue dos meses Viste Porque antes Se le daba dos meses Y no iba Pac Como ahora Sí Y no Pero ahora De pronto A lo mejor Más tiempo No sé No me acuerdo Eran Vos sabés que eran De media hora Los capítulos Sí, sí Me acuerdo Mis hijos y yo Creo que eran de media hora Y pero Y la tira también La tira también Sí, sí, sí Además Se ensayaba Se ensayaba Se ensayaba El día anterior Lo que ibas a grabar Al día Al día siguiente ¿No? Quiere decir que vos No tuviste tiempo A estudiar Digamos Teatro En esa época No, no Y don Armando Me dice No, no Le decía a mi mamá La quiero llevar No, no, no Estas cosas de antiguas Pero sí Después hice Hice muchas Después Que ya me afiancé Ya había hecho protagonistas Y todo Hice muchos A Dios gracias Muchos cursos De entrenamiento Con Inda Ledesma Con Carlos Gandolfo Con Augusto Fernández Con Uno que me interesó Mucho ahora después Que era mi marido De Alicia Bruso Ah, Raúl Fernández Raúl Serrano Raúl Serrano También Realmente Muy interesantes Todos Y agradezco A cada maestro Que me dio Su conocimiento Y que me hizo Explorar En mi Este Órgano Que es el instrumento Que tengo Para dejar fluir Mis emociones Y te acordás Que fue Cuando fue El primer beso En la ficción Y quien te besó Por primera vez En verdad En verdad El primero fue En una foto También Fotonovela 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 Sí Anaí María Rosa Sí, sí Ay, ¿cómo se llamó? Bueno, ni me acuerdo Bueno, que también hice muchas Y después No, la verdad Que ni me acuerdo No te acordás No me acuerdo Te han besado tanto Ay, me han besado Esta boca Esta boca Me ha besado Tanta gente Dios mío Sí, pero Además Qué cosa Mirá que cuando yo recibí Mi primer beso De verdad Que tendría Porque te casaste muy jovencita Sí, pero yo no me casé Con mi primer beso No, no, ya sé Ay, cuando vi que me metían la lengua Dios mío Claro, pero a mí me habían besado En la De ficción Claro Yo creía que me tenía que casar Que no eran como los de ahora Eran como que me habían desvirgado Dios mío Vos te reís, pero así No, me río de la manera Que lo contás Pero es de verdad Imaginate Ni te cuento Cuando me tocaron un pecho Ya era Ay, Dios mío Ya no me tenía Era violada totalmente La gente de mi edad Me va a entender Si pudieras cambiar algo de vos ¿Qué cambiarías? Yo creo que a esta altura de mi vida Con todas las cosas Siempre uno tiene que modificar algo Ahora, por ejemplo Tengo una adicción terrible Que es a los jueguitos de la computadora Bueno, qué bueno que lo hayas podido lograr Y que te hayas integrado Porque es muy difícil ¿Qué? ¿Qué va a ser difícil? Es una tontería Candy crash Reventar Está bárbaro Está bueno Ahora estoy más intelectual Porque estoy con preguntado Voy ascendiendo un poco más ¿Viste? En tantos años de profesión ¿Alguna anécdota que puedas contar? Graciosa, no graciosa Pobrecito Mira Yo siempre que lo veo a Germán Que lo veo siempre Entonces Yo cuando me pusieron a Germán Que recién empezaba Es lo primero Él lo contó acá En ese mismo lugar donde estás vos Sí Recién empezaba Con la desgracia Que yo Me casé Y me embaracé Inmediatamente O sea Que Cuando me besaba él Era asco Me daba todo asco ¿Viste? Como las mujeres embarazadas Incha Sí, sí Inchaquinotos Así Era yo Pobre Siempre me dicen Lo que me has hecho pasar Porque es claro Decía Ay, por favor No quiero Todo El primer beso que me da Que era Mirá lo que era La ingenuidad De esos días Él Supuestamente Me violaba Que era el rico De la historia Claro Y La violación ¿Qué era? En el año 68 68 68 Sí, por acá estaba Sí, 68 Entonces Él me agarraba Me besaba Me tiraba al piso Me besaba Y la cámara se iba A una flor Que estaba en el piso Sobre el pasto Y entonces La desfloró Esa era Esa era La violación La violación Imagínate Con tanta mala suerte Que pobre Que me aplastó una teta Y yo que estaba recién embarazada Se debe haber Siempre se acuerda Germán Que le hice Pero es claro Bueno Hinchas Era joven Estaba embarazada Todo me jodía No quería Y tenía que trabajar Tenía que trabajar Y me gustaba Obviamente Por supuesto ¿Qué te dio Y qué te quitó Esta profesión? Yo creo que me dio todo Yo con esta profesión Diría Mirta Legrán Les debo todo Pero de verdad Les debo todo Yo cuando De pronto Veo Hago una retrospectiva De mi vida Y veo De dónde Dónde habíamos nacido Dónde nacimos Que Que de pronto Era mi viejo Laburando Y nosotros Y mi mamá Laburando Y todos laburando Un gran laburante Los González Sí, sí, sí Teníamos la cultura Del trabajo Y mi viejo Era la cultura Del trabajo No querés estudiar Te vas a trabajar Esto era Un poco lo que nos pasaba A todos A todos Viste A trabajar a los 13 años Viste Y a estudiar Y a trabajar Y era Era como un orgullo Habría que ayudar A la casa Claro Era como un orgullo Trabajar Y ganarse el sustento Y aportar a la casa Qué importante Que es eso Poder Autoabastecerse Uno, ¿no? ¿Y qué te parece? Así que Conocí a todo el mundo Desde Fidel Castro A García Márquez Conocí Por mi laburo ¿Qué más puedo pedir? He ido a A Festivales internacionales He sido jurado internacional No puedo pedir más Y tengo Voy a cumplir 70 años Y estoy trabajando Y vas a seguir trabajando Y tengo ganas De seguir Y estoy leyendo proyectos Y hoy me llamó Bachi también Que quería mandar una obra Para que haga con el Tano Rani Para el año que viene Y tengo ganas Y tengo ganas Me parece Soy gánica 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 Como dice la señora Legrán Ah, sí, dice Mira Marta, vos sos una mujer muy fuerte Porque sufriste golpes muy duros Y además Seguís de pie ¿Cómo se hace? Porque esto es un ejemplo Que puede dar a muchas A muchas mujeres y hombres Pero sobre todo a las mujeres Cuando pasan situaciones Muy difíciles Como las que has pasado vos ¿Cómo se hace? Para seguir Para seguir Yo no te lo puedo decir Lo único que sé Que una vez mi hija me dijo ¿Qué pasa mamá? ¿Vos tenías un solo hijo? Claro, ahí te sacudió Y además La fuerza que me dio Dios Yo creo que me dio Muchísima fuerza Porque si yo pienso Que estaba esperando Velar a mi hijo Porque tardó dos días de venir Y me tenía que Rezaba en mi casa Con toda la gente Esperando Y me tenía que ir A darme rayos Porque me estaba Claro, porque también Estabas con un problema De salud delicada De cáncer De cáncer Y quimio Y entonces digo Qué maravilla Dios Y también digo Qué es lo que Qué es lo que tengo que pagar En esta vida ¿Por qué se llevó Dios a mi hijo? Que era un ser tan maravilloso Lleno de vida Sano No tomaba No se drogaba Era un ser pleno de vida Y no me llevó a mí Que ya estaba con cáncer Y entonces Bueno Entonces digo Algo debo tener que pagar A lo mejor Para esto Ahora por ejemplo Estoy pensando Esta señora Que me gustaría Realmente ir a verla No la conozco Más que Que de vista A Sandra Que tiene a su hija A su hija Que se cayó De un cuarto piso Para darle fuerza Está grave Está grave Pobrecita Ha estado Muy delicado Este Y bueno Hay que seguir Hay que seguir Por los demás Y también Por uno Y Yo tengo Una gracia divina Que es la fe Y yo sé Eso te ayudó mucho Pero como Yo sé que en el día Que Dios me llame El que me va a venir A buscar Es mi hijo Eso Tengo Absoluta Absoluta Bruta fe Así que Yo pienso En el reencuentro Y Y Y Acepto Este Lo que Dios Quiera Quiera para mí ¿Cómo te llevas Con el dinero Marta? Mi analista Decía que El dinero Me preocupa Cuando no lo tengo Yo creo que A todo el mundo ¿No? Pero Soy No soy una mujer Que gaste mucho Soy No soy Ahorrativa Soy Generosa Sos una mujer Generosa Sí Soy generosa Pero Ahora tengo que ahorrar O ahorrar Porque si no Se va Se va Se va Se va Se va Tantos años Pobre la última Esta Que ahora Con 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 Y con Pachano Y yo digo Estas chicas Que ya Están Basando su carrera En el escándalo ¿No? Entonces Cada vez más Cada vez más Pero eso yo creo Pero eso yo creo que No dura mucho ¿No? No debe ser Te parece Creo que no Vos has visto pasar Mucha gente Sí Porque hay mucha gente Que cuando se inició En esto Tenía poco talento Quizás Pero se fue preparando Ahora no se preparan Ahora van Pero yo creo que Esta chiquita Vicky Zipolita Aquí De ellas Estamos hablando Por ejemplo Se está preparando Lástima Me da lástima Que No sé Que se ponga Así A la altura De una mina Que tiene una espalda Maravillosa Que es Moria Que sabe Jugar este juego La tirás para arriba Y cae parada La tirás para el costado Y cae parada Y siempre cae parada Pero es difícil Es un juego difícil Bueno Hemos pasado la media hora No lo puedo creer ¿Por qué hablas tanto Gonzalo? Ay viste Me parece que me voy Vamos a un temita musical Y tomamos un champancito Y volvemos en un ratito Gracias Si alguna vez te sentiste solo Si ayer creías todo era gris Hay algo que yo quiero decirte Si tienes ganas de seguir Por suerte siempre existe un mañana Y cada día sale el sol Cuando yo te tengo a mi lado Mi vida encuentra una dirección Todo puede suceder Si estamos juntos Es hoy el tiempo que tenemos Es hoy Y hoy Te invitaremos a volar Por hoy Te entrego todo mi corazón Y juntos iremos por más Es hoy El tiempo que tenemos Es hoy Y hoy Te invitaremos a volar Por hoy Te entrego todo mi corazón Y juntos iremos por más Yo quiero que aprendamos Yo quiero que aprendamos un viaje Si estamos juntos Si estamos juntos Y hoy Y hoy Y hoy Y hoy Te entrego todo mi corazón Y juntos iremos por más Es hoy Y juntos iremos por más Vive Vive Y hoy Y hoy Y no pierdas Te entrego todo mi corazón Vive Corazón Y juntos iremos por más A donde quiera que estés conectado Sabrás que estamos aquí Subite a este y da y vuelta Sabremos que estás ahí Y pila el palo con radio sonica Hagas lo que hagas Seguir rompeando A donde vayas Que estaremos allí Radio sonica Poner los sentidos en la web Radio sonica Los sentidos en la web Radio sonica Poner los sentidos en la web Radio sonica Los sentidos en la web Desde el Jardín de la República de Palermo, una obra de Daniel Germanos y Eduardo Lamoglia, basada en la novela de Jersey Kosinski, con Roberto Catarineu, Raúl Rizo, Paola Papini, Fito Gianelli, Alfredo Allende y la participación especial de Rosario Lufrano. Dirección General, Eduardo Lamoglia. Jueves 21 horas, viernes 23 horas. Teatro El Tinglado, Mario Bravo 948 Capital, teléfono 4863-1188. Si querés publicitar tu obra de teatro, recital o evento en Manu a Mano con Montserrat, contactanos al 4774-3400, 155569-9662 o por mail danieldiproducciones.gmail.com. En Palermo, Hollywood. Excels, servicios inmobiliarios. 4774-3400, 4774-3400. Excels, creamos valor. Estamos compartiendo la noche mano a mano con Alfredo Monserrat. En Radio Zónica. Bueno, continuamos acá con la amiga Marta González. Marta, ¿qué cosas te enojan? Me enojan mucho los papeleríos, ¿viste? Son trámites, papeles. Ay, odio. Me enoja mucho tener las cosas de las colas. Me pone impaciente. Me enojo conmigo misma de la poca paciencia que me tengo y de que de pronto la cabeza no me pare, pronto que vivo pensando qué me va a pasar cuando en verdad lo que quiero es vivir el día por día. Esta lucha constante que tengo en lo que quiero ser y en lo que realmente soy, que soy una ansiosa. No vas a cambiar, ya. Trato, 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 trato de cambiarlo. Lo que pasa es que si uno se da cuenta, Dios mío, y me lo repito y lo repito a la gente, porque soy buenísima para dar consejos. Claro, claro, siempre pienso que el día de hoy es el único que vale, es el único que vale, porque a veces te haces tanta mala sangre y de pronto, mágicamente, se resuelven las cosas. Todo problema tiene solución. Pero no, pero vos te hiciste todo, yo, por lo menos, yo, 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 hablo. Hablo, hablo, ay, y qué va a pasar y mañana si tengo que pagar esto y esto y cómo va a llegar. Y de pronto voy al banco. Digo, ay, este, me parece que tengo algo para cobrar de Zagay, ¿no? Sí, sí. Debe ser poco, 400 pesos, ¿no? No. 8.000. Te solucionó todos los problemas. Por eso estuve toda una noche sin dormir, ¿cómo hago? Y tengo que pagar las expensas, ¿cómo hago? Y que no llego, y que esto y que lo otro, y que quiero alquilar mi departamento, ¿viste? Para irme a uno más chico. Y todo este tipo de cosas y de pronto, digo, ¿por qué no tengo la fe realmente que tengo? ¿Por qué no lo demuestro conmigo misma diciendo esto se va a arreglar? Y uno dice, bueno, ya se solucionó, la próxima no voy a hacer... Claro, y el próximo pasa lo mismo. Seguís. ¿Y qué cosas te hacen feliz? Me hace feliz los logros de mis nietos. ¿Cuántos nietos tenés? Tengo tres. Victoria, de 19, que el 13 de diciembre, Dios mediante, va a cumplir 20 años. A Valentina, que cumplió el 11 de este mes, 16, y a Juan Pablo, que cumple el 26 de mayo, 14. Sí, 14 y cumplió, ya 15. Ay, Dios mío. ¿Quién es el que me dice? Porque yo siempre regalé a mi nieta, le regalé un viaje. Los viajes. A esta le debo, la pobre, la que cumplió ya 16. Y le debés al varón ahora también. Y entonces el varón me dice, abuela, porque no a los 15, sino a los 18. Él dice que... Pero cuando yo tenga 18, vos vas a ser muy vieja y vivirás todavía. Así que tengo, me dice mi hija, tenés que vivir porque tenés que... Tenés dos deudas. Claro, tengo que llevar. Ahora mi nieta, la mayor la llevé a Europa. Hicimos Roma, París y Londres. Y la otra quiere que la lleve a San Francisco, Los Ángeles y Las Vegas. Se la piden bastante a los chicos, ¿eh? Claro. Entonces le dije a mi hija que me acompañe, pero quiero a ver si puedo llegar a pagar por mes, ¿viste? Los pasajes y qué sé yo, no sé, son proyectos que tengo. Pobrecita. Se van a cumplir. Sí, es claro que sí. Se van a cumplir. Claro que sí, Dios siempre me abre una puerta, siempre. Como estos ocho lucas que cobré. Estos ocho lucas de Sagari. ¡Ah! Para conservar un amor, Marta, ¿qué se necesita? Qué sé yo, lo hubiera conservado. No estaría sola. ¿Estás sola? Sí, supiero. ¿Te volverías a enamorarte? No, no, no. No, 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 no. No, ya no. Ya no, ya está. Ya está. ¿Cuántos años estuviste casada? Y treinta y... Treinta y... Treinta y... Bastante. Con idas, vueltas... Bueno, sí, sí, pero... Con todos, con todos los... Hasta que dijiste basta. Hasta que sí. Bueno, digamos. Digamos que uno tiene que decir basta porque en el otro lado, viste, te empiezan a dar. Linda, linda. Pero bueno, no me arrepiento. Tuve dos hijos hermosos. Es una familia. Y son treinta y pico de años que bueno. Sí, 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 que estuve con un buen... ¿Tenés buena relación con Chiche hoy o...? Sí, 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 sí. Poca, poca. Porque si no, no te despegas nunca más. Claro. Pero bueno, él tiene su familia, tiene su hijo que tiene 11, 12 años, no sé cuánto tiene el chiquito. Sí, porque nació... Te separaste, ¿no? Más o menos. No, nació antes. ¿Se había nacido antes? Claro. Vamos a cambiar el tema. Si tendrías que agradecerle a alguien algo, ¿a quién sería? Mirá, aparte de a Dios, a mi vieja. A mi vieja que nos introdujo en este mundo de fantasía, que nos permitió a todos los hermanos, porque todos los hermanos, mis dos hermanos varones, son productores, fueron productores, fueron gerentes de canales de televisión, mi hermana es vestuarista. La única sana es la más chica, que es acompañante espiritual, agarró para el otro lado. Además se le dio todo por el medio artístico. Por el medio artístico. Si volvieras a nacer, ¿volverías a hacer lo mismo? Absolutamente. Absolutamente. La alegría que a mí me da actuar, la alegría que a mí me da la gente, con los aplausos, con los silencios, con las risas. De todas maneras, creo que el actor, todos los que estamos en este medio, tenemos una necesidad muy grande de ser queridos, por eso elegimos esto. Pero tuve la suerte de... ¿Ves? Soy una mujer de suerte, mirá, me lo digo para... Has tenido mucha suerte, has hecho una carrera maravillosa, has trabajado muchísimo, además has hecho todo, y has hecho las cosas que, entre comillas, la gente llama más liviana, y has trabajado con Torre Nilsson, has hecho Boquitas Pintadas, que es una de las películas... Sí, 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 he ido, he representado a mi país. ¿Es que los siete? ¿Los siete? No. No, el Pibe Cabeza. El Pibe Cabeza y La Guerra del Cerdo. Y La Guerra del Cerdo. Esas las tres películas. Y otras películas maravillosas que has hecho. Sí, sí, los médicos. Has trabajado con todos los directores, has hecho teatro. Con todos los actores he protagonizado con los mejores actores, desde Darín, en teatro. Yo me acuerdo que te vi, creo que en el teatro, Lola Membríves, haciendo aplausos con Libertad Lamarck. Sí, nada menos. Bueno, aplausos era la protagonista de... Claro, la mala. La mala, la malvada. La malvada. Porque aplausos, contémosle a la gente, que es la versión de la malvada, la versión musical. Y con Libertad Lamarck, ¿viste? O sea que... Y en esa época gloriosa que los teatros se llenaban, que se hacían dos funciones. Sí, sí, sí. La verdad que toda la vida he trabajado mucho. He vivido de mi profesión. Siempre, ¿no? Y sigo viviendo de mi profesión. Y vas a seguir viviendo. Si Dios quiere, sí. Porque te imaginás que soy jubilada, tengo una jubilación. La jubilación mínima. Mínima. Pero a Dios, gracias, la tengo. La tenés. A Dios, gracias, la tengo. Gracias a este gobierno. Y ahora estás haciendo una obra con Arnaldo Andrés, que has hecho aquí en Buenos Aires. Intimidad Indecente y, si Dios quiere, el 27 de diciembre estamos estrenando en las grutas. ¿Van a ser temporada? Temporada. Vamos a estar del 27 de diciembre al 1 de enero en las grutas, que es una... Vas a pasar bomba. Ay, ojalá que sí, viste. Iban a alquilar un departamento, pero como estoy sola, dije, no, mejor una habitación grande, hotel, para que me vengan a visitar. Claro. Mi nieto, mi hija, mis amigos también van a venir. ¿Cómo no? Así que estoy muy feliz con eso, porque es tener dos meses, viste, también de trabajo y... Y un aire distinto. Un aire distinto. Vas a venir renovadísima. De alguna manera, viste, en Villa Carlos Paz, yo en el año 79, yo con Paulina Singerman, Ricardo Bauleo, debutaba Carlito... Carlin Calvo. Carlin Calvo. Bueno, inauguramos un teatro, el Teatro Barlo, inauguramos... ¿Con qué obra te acordás? Ay, no me acuerdo, no sé algo, no sé, no me acuerdo. Se ha hecho tanto que... No, no me acuerdo. Y después en Mar del Plata con Vítory, prácticamente fuimos los primeros en... Claro, Vítory fue un poco el que puso el pie en Mar del Plata. Claro, te estoy hablando del año 66, ¿eh? O sea que es... Y ahora las grutas, a los 70. A los 70, a los 69. No, a los 70. Ah, ya te vas con 70. Claro, ya los cumplo, ya los cumplo. Dicen que yo a lo mejor estoy medio bajoneado, viste, que te digo que estoy así, porque dicen que los 40 días antes y los 40 días después de... De la década, cada década. No, del día de tu cumpleaños uno está medio... Ah, sí, ah, no, yo pensé cuando un cambio de década. Este me dio, me dio un poquito, qué sé yo, no es lo mismo tener 60 que tener 70. Soy una vieja septuagenaria, una anciana septuagenaria. Pero en verdad, yo me siento con ganas... Mañana tengo que ir a bailar salsa. Yo todo el martes y... ¿Dónde vas a bailar salsa? Fíjoles y viernes, no, a las 11 de la mañana, no te creas que voy a... A la noche. No, a la noche no, voy a mi clase de salsa y realmente... Bueno, eso es lo que te mantiene bien y te mantiene con ganas... Y sí, camino y a la mañana... Y estás muy bien físicamente, se te ve bárbara. Ya no se puede ver mucho, la cámara toma medio cuerpo, pero está señora maravillosa, Marta. Bueno, gracias. Marta, ¿quién es Marta? Marta Agustina González. Marta Agustina González. Qué lindo nombre, Agustina, porque... Ay, vos no sabés lo que odiaba yo ese nombre. Pero ahora se usa mucho. Y bueno, pero yo cuando era... Bueno, otra vez, ¿viste? Mi mamá se descompuso de mí, embarazada de mí, viendo Agustina de Aragón, una película con Aurora del Mar. ¡Oh! Y le encantó ese nombre. Y dijo Agustina. Agustina. Pero en el barrio no se llamaba nadie Agustina, era como nombre de vieja. Entonces yo decía que me llamaba Marta Alicia, porque toda la gente se llamaba Alicia, Marta, Susana, Cristina. ¿Y por qué me tenía que llamar Agustina yo? ¿Por qué esa cosa? Como lo mismo del lunar. ¡Horror! Ahora me dice mi nieta, ¿por qué te sacaste el lunar? Todo el mundo se pinta el lunar, yo me lo saqué, no quería nada, nada que me... Era famoso tu lunar, ¿eh? Sí, nada que me hiciera. Me lo hizo sacar a Diosgracia, Bapsi, Nilsa, para hacer boquitas pintadas, porque tenía un lunar bastante grande, y entonces en una pantalla que sos 36 veces más grande, era como que se fijaba uno en el lunar, ¿no? Así que, bueno, Marta Agustina González creo que es una buena amiga, creo que soy, ya te dije, muy ansiosa, creo que pienso mucho en mis amigos, pienso mucho en mis hermanos, pienso mucho en la gente que quiero, cocino. Muy bien, muy bien. Me gusta mucho cocinar. Muy bien. ¿Cómo sabés vos? Porque en una época trabajamos juntos en una película que yo hacía en la prensa y vos estabas la protagonista, solo y contigo, solo y conmigo, bueno. Ah, sí, hice un, creo que había hecho... Solo y conmigo, solo y conmigo, la de Lozano Dana. Ay, sí. Bueno, y ahí... Y un día hicimos una nota y vos me dijiste, vamos a hacerla a mi casa. Entonces fui yo a tu casa, hicimos la nota, vos eras la estrella, espléndida, estaba con todas las luces. Entonces, bueno, y se fue el periodista y yo, bueno, Marta, me voy. No, no, acá te vamos a comer algo. Sí. Sacaste, sí, sacaste, te pusiste un delantal y te pusiste a cocinar y vino tu hermana, me acuerdo, no me acuerdo el tema. Sí, no. Y lo pasamos bárbaro y cocina maravillosa. No, y yo le hago, por ejemplo, a Jorge La Fauci, que es mi amigo. Yo voy a invitar a Jorge un día, que venga a hacer un programa. 15, cada 10 días, así, lo invito a comer a casa y le preparo cualquier cosa, ¿sabiste? Desde solomillo, de cerdo, con cebollas glaciadas o... Aparte me acuerdo que preparaste una mesa espectacular. Ah, sí, me gusta. Hacía media hora que eras la estrella. Ay, sí, siempre me decía, Jorge Luz me decía, pero ¿cómo puede ser que hagas tan rápido las cosas? Sí, sacó todo, se puso un delantal y empezaste a cocinar. Me gusta mucho atender a mis amigos y hacer cosas en mi casa. ¿El amor ha sido importante en tu vida? Muy importante, sí, muy importante. ¿Has tenido muchos amores? Lo suficientes. Lo suficiente para que no tener más ganas. Confieso que he vivido un libro maravilloso de Pablo Neruda. Hay algo que el público no sabe de vos, por supuesto que sí, que le puedas contar. Algo que se pueda contar. Algo que se pueda contar, ¿qué puedo contarle? Ya hablé tanto de mí. Ya hablé tanto. Bueno, la nota es para vos. No, no. Es con vos y para que la gente te conozca un poquito más. No sé qué puedo contar. ¿Puedo contar, por ejemplo, ahora que me acuerdo, lo que a mí me costó enterarme de que los reyes eran los padres. ¡Qué terrible que era eso! ¡Ay, qué horror! ¡Ay, qué horror! Porque yo creía... ¿A qué hora te enteraste? Era semejante boluda como de 6, 7 años. ¡Qué terrible! Es doloroso. ¡Ay, qué horror! Porque además mi mamá era... ¿Viste que nos tenía? Éramos 5 y nos tenía... Y nos hacían... Yo soy... Perdóname, yo soy el mayor. Y yo me enteré antes, por supuesto. Y mis hermanas seguían creciendo y seguían recibiendo. Pero vos te acordaste. ¿Viste lo que hacíamos? Era terrible eso. Ser el hijo mayor es lo peor que... Tener hermanos menores es terrible. Pero lo que hacíamos nosotros... Ponerle pan como no teníamos pasto. Y no te podías dormir. Y tu mamá decía, si no te dormís, no vienen. No vienen los ríos. Y no te podías dormir. Y le poníamos el agua para los camellos, el pan mojado, el leche. Y te hacían todo, viste, los... Te tiraban de pastitos, te tiraban algunos pastitos. ¡Ay, Dios mío! Mirá cómo comieron todo. Y yo me lo creí. Y yo me lo creí. Qué desilusión. Ay, no. Es doloroso. No, pero mirá, mi vieja era de lo peor, divina. Pero nos daban unos bonos que teníamos... Te estoy hablando en el año 51, 52, de la Fundación Eva Perón. En el correo teníamos que ir y nos daban unas bolsas. Y mi vieja dice, hay que ir a esa que te van a dar un regalo. Pero no nos dejaba abrir la bolsa. Hasta el día de... Pero no sabíamos qué era. Claro. Sí, era una bolsa sorpresa. Hola, sí. Te la daban de acuerdo al... Sí, pero aparte, mi vieja, se endeudaba porque eran unos reyes impresionantes, hamacas, autos, que iba a la cooperativa de los israelitas en la calle Cangallo, ¿viste? Ajá. Y después, la mensualidad, como la tarjeta de crédito. Mi vieja tenía el cartón que iban, pagaban por mes. Claro. Venían. Los rusos, le decían. No eran rusos, eran polacos. Eran los... Sí, sí, pero decían rusos. Eran todos rusos. Ay, amiguísimos de mi mamá. Y bueno, y entonces ella nos sacaba los autos, las hamacas. Teníamos hamacas, todos como si fuéramos chicos ricos. Pero y aparte teníamos la bolsita que tenían que abrir con esas cosas que nos regalaba la Fundación Évico. Pero un día, antes de Reyes, no sé quién me manda a buscar mamá. Y veo debajo de toda una cosa escondida, todos los regalos. ¡Ay, qué desilusión! Entonces, mirá qué cosa. Yo para que mis hijos no tuvieran esa desilusión, yo les conté que yo les iba a poner el zapatito y todo, porque los Reyes no existían por el miedo. Claro. Vos podés creer que tarada, yo también. No, pero está bien. No, no está bien. Pero lo que pasa que después te... Mi nieto, este de 14 años, vos podés creer que hace dos años mi hijo, mi hija le tuvo que decir porque el chico se creía todavía que... ¿Se creía o era un...? No, 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 de verdad. Lo creía. Papá Noel y todo, ¿viste? Antes se disfrazaba chiche, se ponía, o si no, mi hermano o cualquiera, y iba por el techo y así... Y después yo les decía, ¡ay, mirá los cuetes que salían! ¡Ay, mirá! ¡Ahí va papá! Y los chicos se creen de eso, pobrecito. Espero que no haya ningún chico que escuche. No, no creo. A esta hora. No, aparte los chicos ya están vivos. Sí, pero no te digo que realmente... No, dice yo, yo, aquel. ¿Ves? Dice, ves. No, el productor no sabía. No sabía. No, los reyes son los padres. Por eso no te den nada en los zapatitos a vos, ¿viste? ¿Cómo te llevas con los recuerdos? Mirá, yo trato de no pensar, porque esto de verdad pienso que lo pasado ya fue. Y lo porvenir no sé. De verdad pienso eso y... No se puede vivir para atrás. No. Pero tampoco se puede olvidar porque a uno le han pasado cosas buenas y de las otras y hay cosas que no se han olvidado. Agradezco todo. Lo que no agradezco, obviamente, lo que le pasó a mi hijo, pero bueno, por algo será. Por algo será. A lo mejor le tocaba vivir una vida que... Siempre pienso, a lo mejor, qué sé yo, Dios lo llevó porque se fue en la cúspide de su carrera, estaba triunfando afuera, de todo, 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 todo. Y entonces, a lo mejor, si hubiera seguido vivo, se cortaba esa racha y demás y no sé, no sé, salgo. Bueno. ¿Las heridas de amor se curan con otro amor? No, se curan con el tiempo, que es lo que cura todo. No, qué con otro amor, eso se creó. Cuando uno es joven, dice, ay, ¿cómo era que decían una vela prende la otra vela? Esas boludeces, pero nada. Nada. Que las heridas de amor se curan con el tiempo y uno va viendo... Como cuando uno se corta con un cuchillo... Claro, que te queda la cicatriz, viste. Pero vas hablando de a poquito. Sí, sí, como acá, viste, que tengo una... que me operaron y lo tengo desde toda la vida. ¿Cómo estás de salud hoy, bien? Creo que sí. Sí, se te va. Por lo menos yo me siento bien. Además, no me engancho con ningún dolor, viste. Yo tengo a mi amigo Jorge Lafosho, que vive en las guardias. Él me ha contado que se levanta a la una a las dos de la mañana y se va a un hospital, una clínica. No, en la Trinidad. En la Trinidad, se va a hacer... Sí, 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 sí. Hay muchos amigos que tengo que... Ay, me duele, me voy a la guardia. ¿Para qué? Ya se te va a pasar. Encima la guardia, la guardia no te va en bola, te tienen dos horas ahí. No importa, pero ya tiene lo del médico. No, yo no, 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 no. Me cuesta mucho ir a los médicos, me cuesta mucho, mucho, mucho. Pero bueno. Se nos fue el tiempo, Marta. No lo puedo creer. Vamos a tener que invitarte otro día. Ay, bueno, dale. Bueno, dale, con mucho gusto. Te quiero hacer la última pregunta. ¿Por qué aceptaste esta invitación? Porque te quiero. Gracias. Yo también te quiero mucho. Bueno. Gracias. Además, te llamé y me dijiste voy. Bueno. O te escribí, creo. Sí, sí. Y te llamé y ya está. Gracias. Muchas gracias. Te quiero mucho. Yo también. Bueno, gracias. Nos vamos despidiendo el próximo jueves a la misma hora en esta misma radio. Nos visita otro actor, un amigo también, Antonio Grimau. En la operación técnica estuvo hoy Facundo Franco. Gracias, Facundo. Fernanda, muchas gracias por estar ahí calladita, quietita, haciendo fotos, estando indicaciones. Y bueno, agradecemos a nuestro productor, Daniel Ditt, que es un valiente, que compra el espacio, que me paga un sueldo muy bajo. ¡Ay, ves! Muy bajo, pero bueno, es un patriota. Lo pedíle a los reyes. A los reyes. Él cree en los reyes. Viste, por eso. Chao, nos vemos el próximo jueves. Gracias. Chao, nos vemos el próximo jueves. Chao. 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 Gracias.